Música Música Viva! 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 ¡Gracias! 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 Gloriosa María, en tu gloriosa asunción, en tu carroza de nubes, llevar consigo mi corazón, y para ser esta reina, grita tierra y de los cielos, en la noche de la altura y de ella más que el sol, brinda sus dulces ojos a los mortales consuelo. Brinda sus dulces ojos a los mortales consuelo. Brinda su hermoso rollo, de esa nieve arregló. Oh, qué feliz, fuera mi alma, si yo pudiera volar contigo y contemplar tu hermosura, ante tu trono de amor divino. Oh, qué feliz, fuera mi alma, si yo pudiera volar contigo y contemplar tu hermosura, ante tu trono de amor divino. Madre, no nos dejes que te amamos por locura, en nuestra alegría, en nuestra alegría, en nuestra alegría, en nuestra alegría, en tu frente pura, a remontar ya el cielo y gloriosa asunción. Que dais felicito tu amoroso corazón. Míranos a tus cantas en ferviente oración. Míranos con amor. Míranos con amor. Míranos con amor. Míranos con amor. ¡Gracias! 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 ¡Por nada de estrellas a los cielos subí! 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 Llevarse hacia el coro de Dios, al llegar, al llegar, rogarás, al Señor que bañamos al cielo por Dios. Llevarse hacia el coro de Dios, al llegar, 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 al llegar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!